La Cámara de Diputados cuenta con servicios de salud que proporcionan atención gratuita a todo el personal y visitantes del Palacio Legislativo de San Lázaro. No solo es un consultorio, el servicio médico de la Cámara de Diputados ha evolucionado para brindar una experiencia integral de salud a sus visitantes. El 16 de junio del 2020, la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica del Consejo de Salubridad General otorgó la certificación del proceso de atención médica en favor de los servicios médicos de la Cámara de Diputados. Gracias al desempeño del Área Médica de San Lázaro, este certificado tiene una validez de 5 años en lugar de 3, como es común. La Cámara de Diputados cuenta con el primer servicio de salud certificado dentro de un órgano legislativo en América Latina. En México solamente existen 338 establecimientos que cuentan con este distintivo. El servicio médico de la Cámara de Diputados ofrece atención oportuna a todo tipo de emergencias dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro. Visítalo en el edificio A a la sur. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Fénero.